Muy buenas noches, Sara. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Se hace raro ver a tanta gente aquí en Callao? Absolutamente. O sea, es lo primero, te lo juro que me lo he quitado de la boca, porque según vengo desde el parking, digo, la vamos a hacer fuera lo primero. Y yo le digo, guay por el aire, pero ves la aglomeración y dices, no, algo pasa, algo pasa, algo pasa. Es bonito, es bonito, a pesar de las mascarillas es bonito, en serio. Oye, ¿qué esperas tú de García García con este cartelazo, con esta combinación de repente de humoristas de toda la vida que no han estado nunca juntos? Pues mira, ¿qué te voy a decir yo? A José le quiero con locura, pero es que a Pepe con locura y más uno, por ponerte un algo, ¿no? Como lo de ¿quién quiere mamá, papá o mamá? Y encima hay gente en el reparto que conozco. Yo me espero pasármelo muy bien, pero perderme a ratos con esa cara de orgullo de... Y luego decir, escúdero, céntrate, ¿no? Y ya verlo, pero tiene que ser... Yo creo que además tiene que ser una oda al humor sano, que es lo que hacen ellos, al humor sano. Y que además es muy mi liga, entonces muy bien. Completamente tú y completamente necesario. Sara García, García al final parte de una coincidencia, de un nombre igual a un apellido, dos personas que se llaman igual. ¿Cuál ha sido la coincidencia que tú has tenido más extraña? ¿Algún parecido que te hayan confundido? ¿Algo? Sí, bueno, hay muchos, pero el último, el más reciente que se me viene a la cabeza, es que en plena pandemia, cuando íbamos a actuar, tenías que llevar un salvoconducto, ¿no? Y esto me pasó en el límite de Viana y otro pueblo en Navarra. Yo actuaba esa tarde, pero iba por la mañana, me tiraba cinco días y fui, llevaba un apartamento y fui a comprar algo para tener en el apartamento. Y me para la Guardia Civil. Y cuando le voy a sacar los papeles, además en el coche iba sin mascarilla, y cuando voy a sacar el salvoconducto, me hace, pero ustedes, ¿se puede bajar la mascarilla? Por favor, me lo bajo. Y hace, ¿se cuadra así? Digo, joder, espérate. Y me dice, ¿usted es la jueza número dos del juzgado de Estella? Digo, no, pero si quieres. O sea, ¿sabes? Y de repente me lo quito. Dice, a ver, se separa. Y me dice, no, pero es que es tu doble. Dice, ya sé quién eres. Y encima el señor, súper gracioso, se sabía toda mi vida. Y cuando le digo, oye, ¿necesitas que te enseñe el salvoconducto? Dice, no, coño, yo a ti solo te pediría una foto, pero me da vergüenza. Le digo, no, hombre, no, adelante. Y me salí del coche y al final, pues la parada de, joder, espero que el salvoconducto esté bien hecho, ¿no? Que de repente piensas, a ver si me van a decir algo y no está bien firmado, yo qué sé. Y qué va, qué va, fue un rato de chachara, así que soy jueza en Navarra. Oye, pues fíjate, siempre hay una segunda opción que nunca se sabe. Maravilla. Oye, Sara, ya para dejarte empezar la noche y disfrutar la que falta, nos hace este tipo de noches ya por fin. Hay muchos proyectos, además muy diversos como tú eres, multidisciplinar, potente, trabajadora, sobre todo en todos los ámbitos. Cuéntanos, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Pues mira, lo más inminente es que la primera semana de octubre sale mi proyecto más personal, que es el Canino de Santiago, Canino con N, porque la brota, la brota en mi brota. Y es un libro que ha quedado para todos los públicos y que cuenta, es un paralelo entre el Camino de Santiago y el Camino de tu vida con tu perra, mi perra en este caso con tu perro, ¿no? Y mira, con decirte que cuando se lo leyó en la editorial la chica que hace la corrección ortotipográfica, ¿no? De la sangría, el no sé qué, pin, pin, me dijo, mira, yo amo a los animales pero nunca me lo había planteado hasta leer tu libro. Para mí eso es el premio, o sea, lo único que quiero es, bueno, pues tocar ese punto que tiene mucha gente dormido que no sabe lo que es o que incluso ni se plantean hacer una parte de tu vida siempre con ellos. O sea, yo me fundí, estoy fundida para siempre y este tema lo tengo que dejar porque como me han pintado el ojo, vamos a dejarlo un poco. Un poquito igual, sí. Pero nada, eso y una obra de teatro que si todo va bien saldrá para primavera. O sea, que muy contenta, la radio vuelve y eso, pero ya como está todo el año es como, a ver, novedad, novedad no es, porque no han cambiado ni el micro, pero bueno. Pero sigues y te mantienes como siempre que tú lo haces muy bien. Onda Cero ahí y esas cosas y sobre todo Onda Cero presencial, poder ver a los compañeros, que es un puñetero regalo como lo de hoy, de verdad, como lo de hoy. De verdad, esperando mucho, muchísimo ese nuevo proyecto. Avísanos porque es una preciosidad y seguro que va a ser un triunfo. El triunfo personal tuya lo tienes siempre y eso es lo primero. Yo aquí me voy a dejar la piel porque el homenaje sea para que brille la estrella. Ya está, ya está, ya está. Ya lo tienes hecho. Muchísimas gracias, Sara. Pasa buena noche. Gracias, guapa. Gracias, guapa.